Música He perdido todas las fichas que tenía en todas las cuentas, en todas las otras cuentas que tenía, esta es la mía, la oficial Los 60 millones que tenía en una los palmé, como visteis en el otro vídeo Los 90 y pico que llegué a tener también han palmado Y los 270 millones que he llegado a tener en la cuenta en la que os estoy agregando También han muerto, o sea, es alucinante Es alucinante, si perdí hasta yo con As en mano y me ganó un KK en mano porque le salió un trío de reyes flopeado Es flipante señores, es flipante la de cosas que a uno le puede pasar en este juego Así que nada ¿Dónde coño estoy? En una mesa de 9 LOL Vale, no suelo jugar mesas de 9 Pero vamos a hacer una excepción Vamos a hacer una excepción ¡Hostia! La primera mano y pareja de damas Sí Sí, podemos hacer una excepción Y ya, en plan locura, tiramos todo en la primera mano ¿Pero qué es esto, tío? Hay mucha gente ¿Alguno tiene que hacer cola? Ahí está Contra As J Bien Bien Y de puta madre La primera mano y reventamos ahí Joder, chaval ¿Cómo empezamos? A ver, rey Rey 4 de diamantes ¿Cuántas fichas tiene el pavo este? Joder, 217 millones Tiene un huevo ¿Cuántas te quedan a ti? Un millón Voy a intentar echarte Con J, dama Ojo, el 6 Le tengo Tengo la escalera Le hemos echado LOL A ver Tengo 5 o 6 de corazones Y te voy a hacer el call Macho, te voy a hacer el call Porque no sé Mira Oh, 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 oh Cuidado Se te va a liar, macho Se te va a liar Se te va a liar Con Array Otra escalera, tú ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Pero qué? ¡Dios! ¿Pero qué te pasa? Amar Amar es querer, ¿no? Adiós Se dobla el as Uy, casi sacó color No, no, no creo que esté A ver 8-2 Digo, no creo que este tío tuviese el as Venga Cacho parguelón Que te he pillado Y ya está Y así de claro Que te he pillado Venga Pareja de doces Ojo Tres diamantes Con esa pareja de doces Ojo que podemos enganchar Un color alto Me la voy a jugar esta vez Y Y No me jodas Vale Tengo dobles parejas Uff Uff Chavales Si hay color ya Me jode vivo Si hay color ya Me va a joder Me va a follar Pero me la tengo que jugar O sea, son dobles parejas A ver No sé Este tío creo Que se ha picado o algo No sé Rey 6 de corazones No sé Vamos a ver si realmente se ha picado o no As 10 Pues No sé Si antes se ha picado Le ha salido bien Pero Hostia Y esta escalera que he enganchado yo What the fuck Que cojones tío Pero si la tenía La tenía muertísima Oh Vale Vale No No digo Estaba diciendo que este tío Que era fácil que se hubiese picado No sé Pero cuando he visto ese As 10 Digo coño Pues Muy picado no estaba para Para hacer o link con As 10 Porque ya tenía algo Medio bueno As 10 ya son buenas cartas En mano A ver Uuuu Dama 10 Despídete Dios Que full Que full de Estambul Chaval Este tío está solo Ha entrado otro también además Vamos allá Está entrando la gente Está entrando la gente Se ha llenado ya la mesa Estaba vacía Si estaba vacía Madre mía Que rapidez J Rey Venga la primera mano En esta mesa Que va a pasar Pues en primer lugar Que vamos a hacer o link Y de ahí en adelante Si alguien va o no Pues Va a depender mucho Hostia Vale Cruzando dedos No digo nada Silencio Silencio Ahora si que lo tengo que decir Chaval Porque ya he sacado full Es mía Este tío había enganchado El de arriba había enganchado Escalera en river Pero yo ya tenía el full Joder tío Joder tío Esto de jugar La primera mano En una mesa Y ganarla Como que te sientes aquí El putísimo amo ¿No? Dices aquí ¿Qué pasa biches? Aquí está el Menda Para patearos el culo ¿No? Algo así Vaya hemos perdido la Q Pero puede haber una K Que no sé si habrá Ahora lo vamos a comprobar Porque estas apuestas Ah no No había K Pero si había dobles parejas Así que bien 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 Así una retirada Buena Joder dama 10 Primero dama J Luego dama 10 Me voy a retirar Me voy a retirar Porque Después de la que he ganado En ese all in 5-3 5-3 What the fuck 5-3 Dios Que puto farolero De mierda chaval Venga Olin Venga que si 630.000 No 5.600.000 Y se retira A ver Con que Con rey 8 De trébol Venga si Venga si Si No es No se que Es rey 8 Y lo vamos a hacer con esto Venga vamos Vamos allá Rey 8 De trébol Contra as 4 Oh Un trébol más Por favor No me jodas Vale Ahí estamos Ahí estamos Gracias Gracias por no joderme Oh Ojo Ojo Que habíamos perdido escalera al 8 Pero Esto puede Dar la vuelta Hostia como haya un 9 Por ahí Y lo hay Madre mía De la que me he librado Tú Ahí Ahí está ese flash Joder Con el 5 Solo había color Con el 5 Eh Pero mirad que cartas De mierda 7 9 5 8 7 5 Pero que es esto Tío Pero como hace esta gente Estos calls Pero Buah De verdad Pareja de 9 Haz call de esto Haz call de esto Que si es que Es que veis Que solo van con putas mierdas Oh Que me estás contando Tío Que me estás contando Chaval Joder Tío Joder Alucina Eh Alucina Toma ya Oh Poker de 8 Poker de 8 Se ha pillado El de arriba Que te ha pasado Tajir Que te ha pasado Ahora este tío Está Picadísimo Vamos a aprovechar Ahora que este tío Está picadísimo Vamos a aprovechar Que este tío Está picadísimo Y me va a ver Cualquier mierda Espero que tenga Cualquier mierda Y no le haya salido As 5 Trío de 10 Es mía ¿No? Es mía ¿No? Es mía Hostia Si llega a salir El rey en river Ya está tío Ya le hemos rematado Venga As 10 Tenemos Contra As 5 Oh No 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 Hijo de puta Hijo de puta Me cago en Todo chaval Puta mierda Tío Pareja de ases Pero tío Pero que me están saliendo Unas cartas Que flipas Puta mierda Chaval Que suerte ha tenido Contra Rey 10 Vale Esta no puedo perderla ¿No? No Ya está Ya está Me cago en la puta Tío Joder Qué rabia Qué rabia Qué rabia colega Tú Me ha dado mucha rabia Porque As 5 Contra as 10 Tenía que haber ganado yo Con ese As 10 Tío Joder 8-5 De diamantes 8-5 De diamantes Aviso Aviso No digo nada más No digo nada más No digo nada más Solo digo que 8-5 De diamantes Vamos allá Madre mía Qué os he dicho Que no digo nada más Que no digo nada más Solín Ya está Ya está Venga Vamos Ya está Tío Ya está Hostia tío Pero cómo coño Sabía que me iba Que iba a ganar Esta puta mano Pero cómo lo sabía Tío Cómo lo sabía As 10 Oh Oh De corazones Venga Tiene que salir algo bueno Si alguno va Tiene que salir algo bueno Tenemos que ganar Si es que si no Si no es ahora ¿Cuándo? Venga Si no es ahora ¿Cuándo? Joder Oh 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 Bien Tío de 10 Vale Bien Bien No puede haber escalera Perfecto Perfecto De puta madre De puta madre Na 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 Tan 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 Sí, sí, sí Resube todo lo que te dé la gana Venga Pareja de 7 Se da más 9 Venga, venga Dáselo todo Bueno, todo no Pero ahí dáselo a papi Dáselo a papi Menos mal macho Por fin Por fin una mano decente Y ya estáis Venga